Es un pepino, eh, la lancha esta, la nueva, la eléctrica. Ya que he comprado unas celdas, compras dos. Ya, checa, pero... Ya que has hecho la inversión, ya tienes que hacerla entera, hijo, ya... Pero esa es de repuesto, checa. La pondría de repuesto. Esa no, esa no la uses. Esa está a una celda a tracón y pico, a punto de tarder. Y este es el hidroavión de Jose. Y este es el material de checa. Sí, voy ya. La toma a fuerza, ¿verdad, esa? No, es que dejo en los colores, tío. Pues por ese bicho esto. Venga, voy a ponerla de esta. Yo te voy a ir grabando desde atrás. Venga, voy a ponerla de esta. Yo te voy a ir grabando. Vaya que arda, eh. ¿Cuál está la jet stream? 888. 888. 88. Número de... ¿Cómo era? ¿Qué es el número? Mirad, es que todavía no ha salido el vuelo. Es que no ha tocado. Oye, 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 te has faltado por una deudia, eh. No nos toca, checa, nada. Como estamos aquí, ya... Eso es rollo, tú. Yo tengo dos, casi uno aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Tú como Julio Iglesias, que no se le va a parte mala. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Ay, qué me caí! ¡Hale un poquito de rola! ¡Hale un poquito! ¡Hale un poquito! ¡Hale un poquito! Para que el motor pueda guiar, claro, ya está ahí. Sí, sí, ¿eh? El otro acá, ¿no? Es una gilita que se llama Telecom. Pasad espacio. Ahí está la que están ahí para la carrera. Está en la mitad de la competencia. ¿Y esto está ahí? No, si se vende, hombre, que estela tiene No, si se vende, hombre, que estela tiene